de youtube estamos aquí con el daniel el homosexual y bueno como me dijo el jesus vamos a grabar pidiendo condones técnicamente se haría parte 2 güey porque ese güey va a grabar su primera parte que se nifona a menos que ésta se suba primero quién sabe no lo sé el chiste es que creo que esta va a ser parte 2 o parte 1 no lo sé ustedes sólo disfruten de nuestra pena es que revisar que este centro hoy vamos a grabar audio en este caso ya después del audio hasta le podemos hacer una doña o un señor y ya de ahí se concluye el vídeo y ya despedida por cierto aquí tenemos a daniel otra vez gay es puto me encanta la verga y nos vemos en un rato primero vamos para el año no es como que vayan a llegar correctamente al centro de salud primero vemos que en la farmacia costaron 7 bucks un condón por vez clásico podemos guachar que se ve de buena calidad y el daniel la pagó a ver dice clásico un condón masculino de hule látex natural bueno pero no veo que diga un trascente tipo este pendejo estas madres como cuánto me costan como 20 bajos saca de los floregentes bueno vamos a ver si en el seguro nos dan condones gratis o hay un cual con costo o si dan con algo así ya que si nos dan de agrapa vamos a regalarlos y aparte con esos vamos a hacer el condón challenge porque pues es de base para como para quedarlo no no es como los raspan y la mamada y toda la mamada entonces ahorita nos vemos en el seguro las tortillas xd y y no es pero bueno y los dos Ya la mareaste, no seas su amor, no piches pero nada eh, no me grabes cuantas llenas. Ya salieron en cámara, no importa. Un pequeño desvergue, en el que vamos por los condones. Y conseguimos 5 barros por un furloco. Por una vuelta. Ahorita vamos a ir por los condones del seguro, si no? Si no, si no, un perro. Que ya nos dieron la información correcta. Una compañera y le preguntamos como y se quedo como que. Que verga, nos dijo como verga sabe. Y nosotros así que. No, o sea le preguntamos que perro. Y ya después de eso nos dijo. Ah no, si en el seguro si no se dan condones. Y tu como que chingado sabes wey. Y bueno ya. Ya sabemos que se dan. Así que vamos a ir. Nos vemos en un ratito. Seguro si no se dan condones. Este wey como si fueran palitos. Está medio agarrado. Se rompieron wey. Podemos wechar que nos dan 2 tiras. Condones chapa wey. Ah dos wey pues. No es como que todos los vayan solos wey. O sea este es bien un virgen wey. Y bueno. En si eso sería todo, pidiendo condones wey. en el viernes aproximadamente viernes jueves vamos a grabar el condom challenge es regalando condones o sea como dos condones porque nada más wey por mis huevos pero va a ser una señora y un viejito pues a lo que voy es que si es muy recomendable pedir condones bastante porque a pagar miren el prudence valió siete baros pero realmente si dicen está caro puede ser pero imagínate siete baros a un morro de que desde morro vas a mantenerlo ya hasta casi pagarle una universidad no es lo mismo siete baros como a veinte o treinta mil baros hasta eso en sus primeros tres años de vida exactamente por eso piensen chavos yo tengo un primo que ya tiene un hijo y tiene mi edad a simón hagan de cuenta que su primo pues pero pues sí fue consensuado no se te la ganó y resultó que su caldo o no vean no se que sea era bruta este y no usó protección pues no usaron condones o cualquier otra cosa así para protegirse y resultó panzón así que el consejo de daniel es usen condones concluiría el video aquí está el daniel como dijimos roquito verde y obviamente este no tiene nada de alcohol y bueno aquí acabo el video como podemos concluir mejor cuidarse aunque estén de inseguro bueno no salvo como estas malas que yo nos deberían pagar si bueno aunque estén de inseguro y no mas son 473 mil porque Sida chancro chancro sífilis si una orrea la ciudad y también hay que evitarse un viejo y también hay que evitarse un embarazo una un morro no puede ni a ver no ¿como de mi? cállate a la oreja jajaja bueno entonces aquí terminamos el video ah ja putulo ver que ya mataron al vivo yo no fui No se crean Ay si wey Tiene la iglesia acá No se olvide No puedo Porque le haya pasado algo Ojalá Satanás lo ayude Y bueno nos vemos en el próximo video Nos vemos por acá No se olvide No se olvide No se olvide No se olvide